Madrugada de lunes suena así de bien en Kiss FM y todo gracias a la mejor música, a tus canciones favoritas de ahora y siempre. Kiss FM, la mejor música. 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 Si tú también te sientes solo o sola en esta noche, no hagas como Lola y déjate llevar por tus canciones favoritas de ahora y siempre, por la mejor música de Kiss FM. Es la una enseguida una nueva hora con la mejor música. Antes, momento para la información. Kiss FM, la mejor música. Noticias. Buenas noches. Finaliza sin acuerdo el encuentro entre gobierno y sindicatos. El Ejecutivo y los sindicatos han finalizado la reunión de este domingo que se ha alargado durante cinco horas sin haber llegado a ningún acuerdo, por lo que mañana lunes retomarán la negociación sobre la reforma de las pensiones. Los padres con hijos hospitalizados pueden haber llegado a moderado descenso y las máximas sin apenas cambios. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! La mejor música La mejor música La mejor música